¡Suscríbete al canal! Un día fuimos a nadar juntos y él tiene aquí un hoyo y atrás en la espalda otro hoyo y pues ya éramos cuates, le digo amigo ¿qué te pasó? Dice no, es que un día estaba tan desanimado que ya quería fin. Esto era antes de conocer a Dios, agarró una escopeta que él tenía en casa, se lo puso en el estómago, jaló el gatillo y se disparó a sí mismo. Hubo alguien en la casa que llamó la ambulancia y le salvaron la vida y él amanece diciendo ni para esto soy bueno. Yo me reí con él en el momento, le digo amigo no vuelvas a hacer eso. Pero te digo pasamos algunos años de amigos y llegó un momento donde lo sentí de veras tan deprimido que me volví a preocupar por él. Digo algo va a pasar y me acuerdo yo no sabía ya cómo ayudarle, o sea le animaba, le invitaba a salir. Y en un momento de arrimado me metí a vivir en la casa con él para intentar cuidarlo y como que no, no estaba funcionando. Yo había agotado mis opciones, habíamos hablado con pastores, lo habíamos invitado a comer, ya no sabía qué hacer. Y desesperado, sin saber cómo más ayudar a este cuate mío, ya preocupado por su vida, dije no me queda de otra más que orar. Me da pena admitirlo así porque a veces para algunos de nosotros como que intentamos todo y hasta el final cuando nada funciona decidimos orar. Si tú eres de eso no levantes la mano, pero yo he sido culpable de eso. Y en fin digo no me queda nada más que orar y me acuerdo agarré una noche intenso y me puse a orar por él, me encerré al propósito, no hice planes, no me iba a ver con nadie y me puse a orar por mi amigo. A la mañana siguiente tuve que salir temprano a trabajar, no lo pude ni saludar, su casa era un desastre porque cuando estás deprimido pues te dejas ir a ti, la casa todo está mal. Su esposa lo había dejado, estaba en una situación horrible. Regreso a verlo después del trabajo y entré y dije quizá regresó su esposa porque este lugar un hombre no lo limpió. O sea, está tan bien hecho, está impecable el lugar y hay música por fin de alabanza en el hogar. Y le doy, me saluda con una sonrisa y yo, ¿estás drogado amigo? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Dice, no sé, pero amanecí y dije ya estuvo de estar desanimado, me voy a poner las pilas, mi vida de hoy en adelante cambia. Y dice, no sé, me dije voy a limpiar la casa y puse mi música, dice me voy a meter con Dios. Yo pensando, me pude haber ahorrado muchos cafés de haber orado antes, ¿no? Dije, pero qué bueno que Dios hizo algo ahí. Y mira, el día de hoy te quiero hablar acerca de la oración. Y yo sé, si tú estás aquí el domingo, probablemente en algún momento tú has escuchado alguna enseñanza acerca de la oración. Y sí quiero hablar acerca de cómo orar, porque Jesús nos enseñó cómo orar. Pero espero, ojalá y más que solo enseñarte el cómo, tú salgas de aquí animado, inspirado. Oye, la oración te cambia la vida, ¿lo sabías? Ok, no lo saben, yo les aviso. Oigan, la oración te puede cambiar la vida. Hay asuntos en esta vida que no tienen remedio si no es por una intervención de parte de Dios. Y cómo ocurren estas intervenciones, muchas veces ocurren a través de la oración. La oración es el arma secreta. Debe de ser, honestamente, nuestro primer pensamiento. Cuando estás en apuros y te van a correr del trabajo. Cuando tienes un aborrecente o adolescente y no sabes qué hacer. Cuando tienes un niño rebelde y dice mi esposa, los amo, pero a veces los quiero aventar por la ventana. Oye, mira, está bien, tú haz todo lo que sabes hacer, pero ojalá. Y entre todas tus respuestas a la situación, tú pienses, necesito orar. Oye, porque la oración cambia las cosas. Me acuerdo en otra etapa, estaba yo luchando por dinero. Y me acuerdo, ya estaba casado, ya tenía hijos. Y estaba de veras desesperado y hasta en una manera un poco ofendido con Dios. Porque yo, acá me la estoy partiendo y estoy luchando y me estoy desvelando. Y como que Dios, yo estoy dando todo por avanzar el reino de Dios. Pero siento que mi familia y yo de veras la estamos sufriendo. Y no sé qué estoy haciendo mal. Y me acuerdo una noche, me desahogué con Dios. Le digo, no sé ni qué estoy haciendo, ni qué me falta hacer, pero ayúdame. Ayúdame, no quiero vivir así. Oye, oye, no les miento, al día siguiente teníamos una necesidad pendiente y alguien nos llamó y nos escribieron un cheque para 7 mil dólares. Yo nunca en mi vida había tenido así en mi mano tanto dinero y dije, wow, la oración funciona. Les echo una más porque me están viendo con cara de incrédulos. Oye, yo tenía unos niños locos que estaba cuidando, que no querían nada con Dios. Y habíamos hecho todo lo que sabíamos para llegarles al corazón, pero no estaba funcionando. Y me acuerdo en un turno me tocaba cuidarlos. Yo me propuse, voy a orar en lenguas, así despacito, quietito, para que no me fichen de loco que estoy hablando conmigo mismo. Pero me propuse, voy a orar en lenguas todo el turno que estoy con ellos. Y me acuerdo en ese lapso mis turnos eran de cuatro horas, tenías un descanso y luego volvías con los niños. Y cuatro horas me la aventé orando, quietito, nadie más, esto es entre yo y Dios. Pero me propuse, no me voy a distraer, voy a atender lo que tengo que atender, pero si no estoy hablando con alguien, estoy orando. Y me aventé mi jornada de mis cuatro horas y me costó todo el enfoque de la vida, porque creo que nunca había orado tanto tiempo corrido. Regreso al día siguiente, preparado para enfrentar esta bola de mocosos que son unos irreverentes, desobedientes, que no quieren nada con Dios, ni honran la autoridad. Y entro, y no les miento, están cantando un canto de alabanza. Y yo estoy de wow, solo Dios, solo Dios. Oye, te quiero decir otra vez, por si no lo sabías, la oración cambia cosas. La oración cuando estás en crisis debe de ser uno de nuestros primeros pensamientos, no el último recurso. Ahora te voy a ser bien honesto, yo creo que la mayoría de los cristianos entienden esto. Y aún han intentado, han querido orar, pero les va como les fue a mí, súper aburrido, súper mal. Y dentro de cinco minutos ya no sé por qué más orar. O sea, ya bendije a mi familia, al presidente, al gobernador, mi salud, el perro del vecino. O sea, ya no sé por qué más orar. Y creo, me quiero agarrar hoy de la oración de Jesús, porque Él nos dejó un modelo increíble acerca de cómo orar. Entendemos que es importante orar, entendemos que la oración cambia las cosas. Y espero dejarte un pequeño guía de cómo tú y yo pudiéramos hasta disfrutar los tiempos de oración. Yo quiero decirte, la oración es básicamente comunión con Dios y confrontación con el enemigo. Tenemos un enemigo y hay que confrontarlo y lo confrontamos a través de la oración. No tienes que salir a la calle a pelearte con nadie. No estoy al 100 en contra de las protestas, pero las protestas no van a cambiar esta nación. La oración sí la puede cambiar, porque nosotros luchamos contra enemigos que no se ven con los ojos, dice el apóstol Pablo, sino con seres espirituales y la guerra en la oración cambia las cosas. Ahora, es enfrentar al diablo, pero también es comunión con Dios. Mira, yo veo a muchos cristianos llegar a la alabanza. Algunos llegan tarde, por cierto, vale la pena llegar a tiempo. Pero llegan a la alabanza y algunos me han dicho, yo escogí llegar a la Iglesia de Naciones por la alabanza. Dicen, es que en la alabanza siento la presencia de Dios. Y me encanta, yo también disfruto tanto adorar juntos y de veras siento la presencia de Dios cuando adoramos. Me fascina, estoy tan agradecido con el equipo. Se desvela, se desmañana, andan aquí, gracias. Oye, pero yo veo a algunos cristianos, llegan a la alabanza y están así. Me hacía falta, qué bueno estuvo la alabanza. Y van a salir de aquí. Y el lunes no hay un muy buen conecte con Dios. Martes, miércoles, jueves, viernes. Y para domingo podríamos poner, no sé, un gato desentonado a cantar. Y dirían, qué bueno estuvo la alabanza, ¿verdad? Porque están cediendo, no han bebido nada en una semana. Y es su primer momento volviendo a la presencia de Dios. Y otra vez es de, oh, me hacía falta eso. Qué bueno estuvo la alabanza. Pero luego se van a ir otra vez y van a pasar otra semana sin beber agua. Y van a regresar desesperados por un momento con Dios. Y se van a agarrar de esto. Y es bueno, espero que te encuentres con Dios aquí. Pero te quiero avisar que todos los días puedes tomar agua. No tienes que aguantarte las ganas como un camello. Y adorar de domingo en domingo. Se vale. Se vale. Ok, la pregunta del millón entonces. ¿Cómo uno le hace para orar y no aburrirse? Y no distraerse. Y no te puedo prometer que siempre va a ser fácil. Hay días donde sé que necesito orar, pero estoy tan distraído. Y creo que esto es hasta una obra del enemigo. A veces hay días donde yo me tengo que aferrar a voy a orar. Porque sé que necesito orar, aunque no siento ganas de orar. Oye, pero hay días donde, te voy a ser bien honesto. Yo disfruto más orar a solas que orar con ustedes. Y no es que ustedes me caigan mal, pero hay cosas que ocurren cuando estoy solo con Dios. Que no pueden ocurrir aquí. A veces yo quiero llorar desconsoladamente y me da pena con ustedes, pero cuando estoy a solas con Dios, es diferente. Hay asuntos donde yo necesito hablar con Dios, necesito desahogarme. Pero aquí empiezan a cantar una canción alegre y yo estoy de no, espera, me estoy desahogando. Es correcto y la Biblia nos enseña a orar y adorar en grupo, pero también nos habla tanto. Es tan importante adorar y orar a solas. Entonces vamos a agarrarnos de una oración que oró Jesús. La mayoría de los mexicanos lo conocen como el Padre Nuestro. Y muchos fuimos enseñados a orarlo tal cual. Y no está mal que lo hagas. Pero te quiero proponer lo siguiente. No solo es una oración para repetir y mucho menos repetir sin pensar. Es un guía que nos dejó Jesús acerca de cómo orar. ¿Quieres saber cómo Jesús nos enseñó a orar? Ok, ya los veo despertando. Vamos entonces. Mateo 6, verso 5. Mira, haz de cuenta que aunque yo fuera un mal predicador, estos versículos son un masterclass de cómo orar. ¿Quién mejor que enseñarnos a orar que el Hijo de Dios que hoy intercede por nosotros? No le preguntes a otros. Este hombre sabe orar y sus oraciones funcionan. Ok. Dice, ¿cuándo ores? Y me encanta cómo es Jesús. Oye, este mensaje Jesús lo da a sus seguidores, o sea, a sus discípulos. Y fíjate, me encanta la idea. No les dice, si acaso se te ocurre orar. Está dando por hecho. Obvio, todos los que me siguen van a orar. Solo quiero hacer énfasis en eso. Jesucristo considera que todo seguidor suyo, todo discípulo, estamos hablando hoy de ser y hacer discípulos, Todo discípulo de Jesús tiene el hábito de orar. Y por eso Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Tú conoces a alguien así, hasta le cambia la voz cuando ora. Habla todo buena onda, pero cuando empieza a orar es, Padre Santísimo. Y dices, no, ese sí es un guerrero de oración, hasta le cambia la voz cuando ora. Pero no, estas personas eran pura fachada. En su vida oraban más que cuando estaban frente a otros y cuando oraban frente a otros solo era para intentar impresionar. Y Jesús dice de antemano, por favor, no seas como ellos. Eso es inútil, no sirve. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. Por eso te digo, hay algo especial que ocurre cuando tú a solas oras con Dios. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en privado. Y entonces tu Padre que lo ve, te recompensará. Otra traducción dice, ve lo que haces en secreto. Eso de chiquito siempre me espantaba, ¿no? Yo me robaba una galleta de mi mamá. Dios, ve lo que haces en secreto. Y yo, changos, ¿no? Pero aquí es en buen son. Tú haces algo bueno, aunque nadie en este mundo lo ve, Dios lo ve. Y siempre Dios lleva una recompensa a quien lo honra en privado. A veces es aquí, a veces es en el cielo, a veces es diferente a como tú esperabas. Pero ningún acto que uno hace por amor a Dios y por honrar a Dios va sin recompensa. ¿Te imaginas la locura de eso? Oye, hay oraciones que personas oraron hace 100 años que no se han contestado, pero se van a contestar. ¿Cómo lo sé? Hay oraciones que Jesús oró hace 2000 años que aún no se han sido respondidos, pero yo creo que van a ser respondidos. Un momento a solas con Dios donde le entregas el corazón y tú oras con Él nunca va sin recompensa. Solo por eso nos convendría orar más. Entonces, cuando tú oras, aquí de entrada, mira, no trates de impresionar a la gente. La verdad, cuando tú oras, puedes hacer como que me vale lo que piensan. Y luego, cuando tú oras, por favor, tampoco trates de impresionar a Dios. Él ya sabe que estás bien amolado. No lo impresionas. Es más, Él ya sabe todas las que le debías. Y ya te las perdonó y ya las olvidó. No, siempre es un buen día para orar. Si la acabas de regar, es un buen momento para orar. No. A veces cuando más necesitamos orar es cuando menos queremos orar. Siempre es un buen momento para orar. Y luego avanza Jesús y Él comienza diciendo lo siguiente. Ora de la siguiente manera. Esto es Mateo 6, verso 9. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Y esa palabra santificado pudiera traducirse honrado. Y lo que está alegando Jesús es, uno comenzamos recordando con quién hablamos. Hablamos con Dios. No Diosito. El que dice Diosito no conoce a Dios. Adora a un ídolo. Es una, ¿cómo Diosito? Dios sostiene el universo entero en su mano. ¿Qué Diosito? Es un Diosote. Padre nuestro que estás en los cielos. Estás hablando con alguien que sabe traer respuestas. No estás hablando con un fulano. Me choca. No te ha pasado. Vas a alguna gerencia. Y tú necesitas respuestas. Y el que está dice, no, pues cuando vuelva el patrón te aviso. Yo estoy ahí. Yo quiero hablar ya con el patrón. Yo quiero que ya me respondan, ¿no? Cuando estás hablando con Dios, estás hablando con el patrón. No estás hablando con un chalán que anda de por medio, que te va a pasar el mensaje con el teléfono descompuesto. Estás hablando con alguien que si quiere decide y mueve las cosas. Me encanta. Y comenzamos adorando a Dios. Antes de entregarle tu lista de mandados, comienza adorando a Dios. Y si no sabes qué adorar, comienza con esta canción. Eres digno de adorar. Por eso no me invitan a la alabanza. Empieza con una canción si tú quieres. La oración y la adoración pueden ir juntos. Van pegados. Están casados. Empieza nada más a cantarle a Dios algún canto que tú te sabes. Y mira, si no sabes cantar o te da pena cantar o no tienes ganas de cantar, a veces yo simplemente comienzo agradeciendo a Dios. Nos dice el Libro de los Salmos, ¿cómo entrar a la presencia de Dios es fácil? Entra con acción de gracias y cantos de alabanza. Cuando tú empiezas a agradecer a Dios, tú atraes la presencia de Dios. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, elevas tu mirada. Y te enfocas en su presencia y tu corazón se vuelve sensible. Y es fácil entrar a la presencia de Dios. Es fácil experimentar lo que aquí estamos experimentando juntos en tu casa. ¿Cómo llegamos fácil? Empieza a adorar y empieza a agradecer. A veces lo que yo hago es me agarro de los nombres de Dios. Hay uno de los nombres de Dios. Jehová Yeré significa mi sanador. Anoche tuvimos un episodio con mi esposa. Algunos dicen que casi se nos muere. Yo digo que ya venía medio desconchinflada. No. Pero gracias a Dios hoy está bien. Y estuvimos orando con ella. Y agradezco a Jesse que probablemente también ayudó mucho y quizá le salvó la vida. Pero en ese momento yo estoy acordándome. Dios, tú eres mi sanador. Oye, aún en medio del desastre Dios es mi sanador. Y yo le empiezo a dar gracias. Dios, gracias porque tú me sanaste. Gracias porque tú me has sanado en lo físico y aún de estar adentro. Nos dice la Biblia que a causa de sus llagas. O sea, a causa de que él fue golpeado y crucificado. Ahora yo he sido sanado. Le digo, gracias Dios porque no solo mi cuerpo sino mi corazón. También eres capaz de sanar y lo has hecho. Y yo empiezo a acordarme de quién es Dios y empiezo a agradecerle. En otra traducción. O sea, uno de los nombres de Dios es defensor. Y le digo, gracias Dios que tú me defiendes. Mugre gente chismosa que habla mal de mí, ¿verdad? Los quiero perdonar Dios, pero gracias que yo no tengo que defenderme sino tú eres capaz de defenderme. Dios, gracias que tú defiendes a mi familia. Que aún cuando yo no los puedo vigilar, tú miras y tú cuidas de cada uno de ellos. Y empiezo a acordarme de los nombres de Dios. Dios, tú eres mi escudo. Pasan tantas locuras en esta vida. Tú eres un escudo para mí. Tú me defiendes. Dios, tú eres mi roca. Parado en ti, nada me tira. Gracias Dios por sostenerme. Dios, tú eres mi ayudador. Tú siempre llamas a Dios. Yo no sé cómo pastorear esta iglesia, pero tú sí. Y tú eres mi ayudador. Gracias Dios por ayudarme. Y yo comienzo así mi oración y comienzo agradeciendo a Dios. Y hasta a veces se me olvida y no sé cuándo comenzó, pero de repente ahora ya estoy en la presencia de Dios. Comienzo con la oración. Continúa la oración que yo considero es un modelo, es un ejemplo de cómo orar. Contiene diferentes etapas de una oración sana. Y Jesús dice que venga tu reino pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en los cielos. Me llama la atención que esto es muy diferente a cómo yo oro a veces. Porque Jesús ora y dice, Padre, de antemano gracias. Y empieza diciendo, si yo te pido algo, que no se alinea tu voluntad, no me hagas caso. Estoy parafraseando, pero lo que Jesús está diciendo es, yo quiero tu voluntad y tu reino antes que la mía. Uf, esta es una oración difícil de orar a veces. Les voy a confesar, yo soy medio rencoroso a veces. Y yo la neta, como que Dios, yo los perdono, pero tuya es la venganza, ¿no? O sea, dales duro. Y a veces en la oración yo percibo, Dios quiere perdonar y ayudar a esa gente. Yo estoy como que, no Dios, hay que vengarnos un poco primero. Y a veces orando, de veras, me es difícil. Tengo que soltar cosas y en fin me rindo y le digo, está bien Dios, perdónalo si tú quieres, ¿no? Y me comprometo a lo que tú quieres y no solo a lo que yo quiero. Oye, a veces yo he estado aferrado a que quiero ese trabajo. Ese puesto es el bueno. Dios, si yo tuviera ese puesto, yo sería feliz. Dame ese puesto que yo quiero. Y a veces orando, tengo que decirle, oye Dios, yo quiero esto, pero tú sabes más. Si tú consideras que esto no es que me cierren la puerta bien duro en la cara para que yo no me distraiga. Y ayúdame a ver qué es lo que tú anhelas para mí. Y como que yo ahí, es un momento difícil porque ahí empiezo a rendir un poco mis sueños. Porque yo tengo sueños y tengo afanes y es el momento de decirle, Dios, ayúdame a ver lo que tú quieres y te entrego lo que yo tengo. Y esto es difícil, aún para Jesús fue difícil. Fíjate, en la cruz, antes de ir, Jesús ora con su Padre y dice, Padre, si es posible que pase esta copa. O sea, si hay otra manera que no se ir a la cruz, prefiero eso. No quiero ir en este momento a la cruz, va a ser difícil. Si hay otra manera de salvar a Jonás, vamos a hacerlo de otra manera. Pero luego dice, no lo que yo quiera, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad se ha hecho. Y en fin, Dios lo lleva a la cruz, aunque él había confesado que no es lo que él más quería en ese momento, porque iba a ser difícil. Entonces, adoramos a Dios. Y luego una oración, yo creo que de las buenas, un tiempo de oración, te lleva a un momento donde en fin te rindes. Pero es bien sorprendente que eso últimamente nos lleva a un punto de confianza en Dios increíble. Como un niño que no sabe nadar. Hace poco estuve enseñando a mis hijas a nadar. Hoy que hace calor, bien sabroso, dan ganas. Por eso me eché el agua. Y sin saber nadar, se avientan a lo profundo porque yo estoy ahí. Ahora, si fuera ella solita, se va a ahogar. Y ella nunca se aventaría si yo no estuviera ahí. Pero como su papá está ahí, dice, va, yo voy. Un tiempo de oración te lleva a confiar así en Dios donde dices, Dios, si tú dices, yo voy. Si tú crees que esto es mejor, ok, no entiendo, pero yo te acepto. Vamos, lo que tú dices. Y después de eso, dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy nuestro pan diario. Ahí sí se vale pedir provisión. Ahora sí, lo que tú necesites. No hay nada que no le interese a Dios. Si para ti es importante, para Él es importante. Y no digo que nos va a cumplir cada capricho, pero veo que cuando yo alineo mi corazón con Él adorando y veo cuando yo rindo mis planes a los suyos, estoy mejor posicionado para orar oraciones que Él quiere contestar. Y entonces ahí empiezo a orar oraciones efectivas, oraciones que cambian las cosas. Oigan, me acuerdo una vez de veras, la oración ha sido tan increíble en nuestra vida. Había un chavo vagabundo que vivía en la calle, que en un tiempo empezó a vivir cerca de mi casa, cuando yo vivía con mis papás. Y nosotros caminábamos de nuestra casa hacia la casa hogar en aquel tiempo dos, tres veces al día. Y este chavo se puso a vivir en una combi abandonada justo en medio del camino. Y era medio raro pasar por él porque sí daba miedo. Y en un momento nos sentíamos bien incómodos porque mis hermanas pasando ahí solitos y este chavo medio molestando. Un día me enojé tanto, fui a la casa, agarré un bar y dije, ese chavo se va a largar de ahí. Y le digo a mi papá, vamos a decirle algo. Y él dice, vamos a orar primero. Y yo como, pues ya tengo el bar, ¿no? Pero si tú quieres vamos a orar primero y si no vuelvo por el bar. Y vamos según para hablar con él. Nos encontraba en ese momento en su combi, aunque todos sus tiliches ahí estaban. Y me acuerdo que mi papá agarra e impone manos a la combi. Y yo digo, yo no sé dónde viene eso en la Biblia, no impongan manos a las combis, esto no va a funcionar. Y él empieza a orar y reprender. Y se va. Y yo me fui insatisfecho porque digo, ni hablamos con él para decirle, bájale. Nunca lo volví a ver. Tacaneó, ¿no? El pastor lo desapareció. Oye, pero la oración funciona. Cuando tu corazón está rendido a Dios y estás enfocado y empiezas a orar, ahí hay oraciones efectivas. Y luego continúa la oración y dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y esto es bien importante. Hoy bendecimos a la congregación cuando nos vamos, con la bendición en números. Que el Señor te bendiga y te guarde. Pero en diferentes lugares y momentos de la historia de la iglesia han ocupado diferentes versos para despedir a la gente. Y hubo un tiempo en la iglesia donde el momento más importante del servicio era la bendición, pero era un verso ligado al perdón. Y el objetivo era hacer salir a la iglesia sabiendo que en realidad han sido completamente perdonados. Porque lo que ocurre es que muchos cristianos hasta la fecha cargan condenación por errores de hace cinco, seis años o meses. Pero a veces vienen a la iglesia y como que quieren adorar a Dios, pero a su vez en su mente saben que le han fallado y como que se acercan, pero con reservas. Y eso limita lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y me encanta que como parte del tiempo de oración Dios anhela que tú llegues al punto de saber completamente que has sido perdonado. Que Dios no guarda rencor hoy contra ti. Que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y que tú te vayas a casa sabiendo. Y esto es una locura. Lo entiendo aquí, pero aún me cuesta abrazarlo aquí. Según la Biblia, cuando Dios te mira, te mira como si nunca en tu vida hubieras cometido un error. ¿Te imaginas? Porque tú estás vestido de Cristo. Y él cuando te mira, él ve a su hijo que nunca le ha fallado. Entonces tú puedes acercarte totalmente confiado con Dios por la sangre de Cristo. Si no fuera por Cristo, Dios me mata al minuto, pero por la sangre de Cristo. Es como la historia de Jacob y Esaú. Jacob sabe que su papá lo maldice si él se presenta a robar bendición, pero cuando se disfraza de su hermano mayor, puede acercarse confiado a su papá a pedirle una bendición. Y cuando él toca y dice, este es el hijo mayor, lo voy a bendecir. Es como una tipografía de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tú y yo nos vestimos de Cristo. Tú y yo hemos fallado, pero nuestro hermano mayor no. Entonces me acerco a Dios confiado porque vengo disfrazado de mi hermano mayor. Y a él Dios lo bendice. Y a él Dios lo escucha. Y es importante que tú sepas, hoy tú has sido completamente perdonado si tú entregaste tu vida a Dios. Pero luego nos la pone bien difícil y dice, así como hemos perdonado a otros. Y ahí yo digo, es que yo no quiero perdonar a todos. Pero Jesús lo tiene como que ligado, ¿no? Dios no te va a perdonar a ti hasta que tú perdones a otros. Te lo explico de otra manera. Hasta que tú perdones, estás sujeto a la consecuencia del pecado. Hasta que tú perdones, estás encadenado. Hasta que tú perdones, no avanzas, no eres libre. ¿Cuántos no han añorado tiempos nuevos, tiempos mejores, una nueva etapa? Cada año nuevo, ¿no? Quiero bajar de peso, quiero encontrar una novia. Bueno, yo no quiero encontrar una novia, ya tengo. Pero otros dicen eso. Pero no puedes entrar a algo nuevo si estás atado al pasado. Y la falta de perdón es eso. Es una cadenota que te tiene atado a lo que sucedió. Y si tú estás aferrado a, me hizo y nunca lo voy a perdonar. No me voy a olvidar de eso. Y si estás aferrado a eso, eso te ata a tu pasado. Y si estás atado al pasado, no puedes entrar en algo nuevo que Dios quiere hacer para ti. Y mira, honestamente, no perdonamos porque la gente se lo merezca. Yo no me lo merezco. Perdonamos porque Cristo nos manda a perdonar. Y honestamente, perdono a veces egoístamente porque yo quiero ser libre. Yo ya no quiero vivir pensando en eso. No quiero vivir atado a eso. Yo quiero ser libre. Pero entonces, Dios, tú sabrás cómo cierras esa cuenta. Tú sabrás cómo tratas a esa persona. Yo creo que eres justo. Yo confío en ti. Yo no lo merezco, pero tú me perdonaste. Entonces, yo lo perdono a él también. Y paso un tiempo de reflexión en mis ratos de oración. Le pregunto a Dios, ¿hay alguien que tengo que perdonar? Y lo hago todos los días porque todos los días alguien me ofende. Y todos los días yo le fallo a Dios. Entonces, todos los días yo pido perdón y todos los días yo perdono. Y por último, dice, no permitas que sedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno. Hacemos guerra espiritual. Enfrentamos al diablo. Lloro y le digo, claro que no vas a agarrar a mis hijos. Yo y mi familia vamos a servir a Dios. Yo te voy a dar una paliza si te acercas a mi casa. Y una vez de veras estaba luchando con pensamientos malos. Le dije, diablo, neta, me despiertas una vez más y me voy a entrar toda la noche orando. Te vas a arrepentir. Y me dormí sin ni un pensamiento malo. Oye, creo que a veces le tenemos más miedo al diablo de lo que debemos. Dios nos ha dado armas para enfrentarlo. Y la Biblia dice, tú resiste al diablo y él va a huir. Entonces yo le digo, tarde lo que tarde, yo me resisto, eh. Supervisores, claro que no te agarras a ni uno de estos chamacos. Cada uno de ellos, tarde o temprano, van a amar a Dios y lo van a servir como yo sirvo. Y yo me paro en la brecha y te resisto hasta el día que tú lo sueltes. Y nos paramos firmes, nos paramos firmes por nuestra iglesia. Padre, ayuda a ese pastor. Tírale paro cuando predica. ¿No? Si sientes que las predicas son aburridos, ora por los que pasan. Si los cantos desentonados, dile Dios, afínales la garganta, ayúdales por favor. ¿No? Al baterista fuera de tiempo, Dios, dale el don de la métrica que entienda los tiempos, ¿no? Ora por tu iglesia. Porque mira, somos bien dados a la crítica. Ay, aquí no hacen esto y no hacen eso y nadie evangeliza como yo. Ay, ya. Ora, porque Dios les dé una carga de las almas si quieres que evangelicen como tú. Si sientes que hace más obra misionera, sé tú el primero en entrarle y decir Dios, levanta a nosotros una carga por las naciones. Si sientes que algo falta, no se lo señales, asúme la responsabilidad. Yo voy a luchar por esta casa y voy a orar hasta que algo cambie. Si ves a México en apuros, mira, año que entra, hay elecciones. No sé ni quién va a ganar, pero te aseguro que ellos no son la solución. Quizá Dios va a poner buenos líderes, ojalá y lo haga y Dios pueda usarlos, pero honestamente el futuro de México está en manos de la iglesia. La Biblia misma dice, si mi pueblo, tú y yo que invoca mi nombre es humillar, dejaran sus malos caminos. Tú y yo empezamos a orar, dice, yo sanaré su nación. Le echamos a veces la culpa al gobierno y a todo el mundo, a las empresas y México está como está por nosotros. El día que tú y yo nos agarremos de Dios sinceramente a orar por México, Dios va a sanar esta nación. Esto es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo oro tal cual, tengo anotado estos pasos. Esto y muchos más, porque hay una cantidad de oraciones increíbles en la Biblia y los uso como guía. ¿Quieres aprender a hacer algo bien? Pégate con alguien que lo sabe hacer. Entonces, yo me pego a veces al libro de Daniel. Uf, ese Daniel sabía orar. Y agarro su oración y es mi guía. A veces, el apóstol Pablo en Efesios tiene unas oraciones cañonas y yo digo, quiero orar como él. Y en la Biblia me agarro de otros y aprendo a orar como yo oraba. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. Uno, entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos donde podrás donar en línea mediante PayPal. Dos, también puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 0159 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. Tres, mándanos un mensaje a través de WhatsApp al 22 28 13 56 76 y podemos recoger tu donativo en la comodidad de tu hogar. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!